Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, jaleo, jaleo Más bonita que un lucero tiene mi niño su cara Peados del firmamento de la noche y la mañana Ya se acercan cantando por la orilla del río Con su horquilla en el pelo vienen las gitanas cantando el anillo José Logite de luna de María se ríe mirando a su hijo Jaleo, jaleo, jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, jaleo, jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Eres mi norte, eres mi guía Eres la estrella de mi caminar Eres un texto del alma mía Eres el sueño de la Navidad Hoy va a cantarte de corazón Y viña sigo lleno de amor Jaleo, jaleo, jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, jaleo, jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, jaleo, jaleo Jaleo, 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 jaleo Jaleo, jaleo, jaleo Ya llegó la noche buena Ya mi niño yo le traigo Rosa, Nardo y Azucena Jaleo, 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 jaleo Tiene que tiene, tiene, tiene María Tiene que tiene, tiene, tiene María Una rosa en el pelo de aleandría Una rosa en el pelo de aleandría Y nunca le dijo nada, queriéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía No sé qué huecoso lo pretendía No sé qué huecoso lo pretendía Pero el ave en sus ojos no saldría Pero el ave en sus ojos no saldría Y nunca le dijo nada, queriéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía Tiene que tiene, 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 tiene el sombrero Tiene que tiene, tiene, tiene el sombrero Una ramita verde del limonero Una ramita verde del limonero Y nunca le dijo nada, queriéndola de verdad El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía Y el brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía El brillo que había en sus ojos, que lo ponía y acabía Que brillo, gaviar, sus ojos, dedo, poliña, ya cabida Que brillo, gaviar, sus ojos, dedo, poliña, ya cabida Y un niño, está llorando, tiene frío Yo le traigo, ricas pieles, yo lo tapo María canta una nana, el niño la mira y ríe Y en el balcón del cielo, se escuchan los serafines Nochebuena en San Miguel, Villancico en la brazuela Y en Santiago le canta, Urella en la calle nueva Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme, entre rosas y claveles La guitarra está sonando, por eso yo te canto Hacia Belén, vamos cantando Fua balén, vamos cantando Venga, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Y un niño está llorando, tiene frío Yo le traigo ricas pieles, yo lo tapo Rosanardo y Azucena, Rosanardo y Azucena Que ha nacido mi Jesús, el día de Nochebuena Nochebuena San Miguel, Villancico en la brazuela En Santiago le canta, purería en la calle nueva Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto Hacia Belén, vamos cantando Hacia Belén, vamos cantando Por ese niño que duerme entre rosa y clave La guitarra está sonando, por eso yo te canto La guitarra está sonando, por eso yo te canto Por eso yo te canto Lo que te canto Lo que vivieron aquellos lejanos tiempos Por eso te adoramos Y el jsano De sangre cristiano Y ahora te cuento yo La serma de mi alma y un niño nací Cuenta que más bello que sol cuando brillan La noche le regala la luna Sarandeja su cuna Dicen que nació para salvar la humanidad Y en tierra santa nacerá Un niño lleno de humildad Y en el maero morirá Para traer la paz y nuestra vida salvará Dicen que nació para salvar la humanidad Y en tierra santa nacerá Un niño lleno de humildad Y en el maero morirá Para traer la paz y nuestra vida salvará Corona de espinas Sangre en las manos La que derramó Librándonos del pecado Tú tienes la verdad Y el rey de los reyes Padre celestial Y ahora te cuento yo La historia más bonita del hilo de Dios Cuenta que más bello que el sol cuando brilla La noche le regala la luna Sarandeja su cuna Sarandeja su cuna Sarandeja su cuna Sarandeja su cuna Dicen que nació para salvar la humanidad Y en tierra santa nacerá Un niño lleno de humildad Y en el maero morirá Y en el maero morirá Para traer la paz y nuestra vida salvará Dicen que nació para salvar la humanidad Y en tierra santa nacerá Un niño lleno de humildad Y en el maero morirá Para traer la paz y nuestra vida salvará Dicen que nació para salvar la humanidad Y en tierra santa nacerá Un niño lleno de humildad Y en el maero morirá Para traer la paz y nuestra vida salvará Dicen que nació Jaleo, jaleo, jaleo Gracias por ver el video.